El que está en el inicio de la fila es Emilio Domínguez, viene de Sionista de Paraná, de jugar la Liga Nacional. A su lado Santiago Arese, con larga trayectoria, también jugador de Liga Nacional, viene de la Unión de Colón y se desarrolla como ala pivot. El señor de al lado, algunos lo conocen porque lo hemos enfrentado bastante y lo hemos padecido. Por suerte este año logramos que se ponga la blanca y negra y es Leandro Portillo. Gustavo ya tiene su presentación, así que vamos a seguir. El de Jopito, aunque no lo conozcan, sigue siendo Rodrigo Sánchez y tenemos el orgullo que hace 5 temporadas que está en el club. Por segundo año vamos a ver a Diego picar la pelota, correr como un loco y festejar sus triples. Al lado está Andrés Lugli, que va a ocupar la ficha U21 y se desempeña como base. Y los juveniles del club, que este año otra vez van a tener una temporada muy importante que se han destacado en la Liga Nacional Junior, llevando a estudiantes a ser el estar entre los dos mejores equipos de la provincia, como son Agustín Brocal, Manuel González, Nacho Galardo, Agustín Coronel, Ignacio Amán, Nazareno Mecina, Agustín Oroquieta, Mondini, y se me van los nombres, Martín Herrero, Iñaki, Lardapide y el profe, como siempre, tenemos el orgullo de por cuarto año consecutivo tener el mismo cuerpo técnico, que está integrado por el profe Facundo Correa, Agustín Bianchi y Mariano Iglesias. Martín Girgenti, que va a ser nuestro médico, una vez más. Mauricio Oliveto será el jefe de equipo y, por supuesto, hoy sacábamos la cuenta que por vigésima tercera temporada Richard será nuestro utilero.